Silicatos La corteza terrestre está compuesta en un 46,6% de oxígeno, un 27,7% de silicio, 8,1% de aluminio, 5% de hierro, 3,6% de calcio, 2,8% de sodio, 2,6% de potasio y 2,1% de magnesio. Los silicatos son los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Son uno de los constituyentes básicos de las rocas. En la estructura de los silicatos, los átomos de silicio se unen a cuatro átomos de oxígeno en coordinación tetraédrica. Situándose los átomos de oxígeno en los vértices del tetraedro y el silicio en el centro del mismo. El silicio tiene cuatro cargas positivas y el oxígeno dos cargas negativas. Por tanto, quedan cuatro cargas negativas sin compensar. El tetraedro suele representarse desde distintas vistas y al presentar cargas sin compensar, los tetraedros tienden a unirse compartiendo oxígenos. Los silicatos se clasifican como nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos y tectosilicatos. Los nesosilicatos son tetraedros de SIO4 aislados que compensan las cargas negativas de los vértices con distintos cationes divalentes que les sirve de enlace. La estructura básica presenta un átomo de silicio y cuatro de oxígeno. Tiene cuatro cargas negativas sin compensar. Los más frecuentes son el olivino, el circón y el granate. Los sorosilicatos. Su estructura cristalina se caracteriza por la unión de pares de tetraedros que comparten un átomo de oxígeno. En la unidad estructural hay dos átomos de silicio y siete de oxígeno, presentando seis cargas negativas sin compensar. Las cargas negativas libres de los oxígenos quedan compensadas al unirse a cationes, distintos del silicio, permitiendo la unión de la estructura básica de los sorosilicatos. Un ejemplo es epidota. Los ciclosilicatos tienen una estructura cristalina y está formada por anillos planos de tres, cuatro o seis tetraedros, compartiendo dos oxígenos con sus tetraedros vecinos. La unidad estructural básica presenta tres átomos de silicio y nueve de oxígeno, presentando seis cargas negativas sin compensar. El berilo es un ejemplo de estructura de anillos de seis tetraedros. La estructura cristalina básica de los inosilicatos se caracteriza por la unión indefinida de tetraedros, de silicio-oxígeno, formando cadenas lineales sencillas o cadenas lineales dobles. La unidad estructural básica de las cadenas lineales sencillas presenta dos átomos de silicio y seis de oxígeno, presentando cuatro cargas negativas sin compensar. En los de cadena doble, la unidad estructural presenta cuatro átomos de silicio y once de oxígeno, con seis cargas negativas sin neutralizar. Un ejemplo de ambos es aujita y tremolita. Los filosilicatos presentan una estructura cristalina formada por capas bidimensionales planas indefinidas de tetraedros, en las que cada tetraedro comparte tres vértices, es decir, tres oxígenos con el vecino. Los tetraedros forman estructuras en láminas apilándose en forma de paquetes. La unidad estructural básica presenta cuatro átomos de silicio y diez de oxígeno, presentando cuatro cargas negativas sin compensar. Son muy importantes en los suelos. Finalmente, los tectosilicatos forman estructuras en tres dimensiones en los que los tetraedros comparten la totalidad de los vértices con otros tetraedros. La unidad estructural básica presenta un átomo de silicio y dos de oxígeno, sin cargas negativas que neutralizar. Un ejemplo es el cuarzo.